La mente humana Por una condición que se llama Dualismo Que no vamos a entrar aquí Que se llama la mente dualista Es una mente generadora constantemente de ruido Cuando yo trabajaba de cirujano en Estados Unidos Enfrente de mi hospital estaba el hospital Dícones Y había un cardiólogo Que fue en realidad el primero a nivel mundial Que hizo estudios de estas metodologías Y yo hablé con él Y estudié con él Y este hombre me decía en aquel momento Hace muchos años algo que yo no entendía Me decía que a sus enfermos Enfermos cardiológicos Que iban a cirugía cardíaca Les enseñaba A no dejarse arrastrar por los pensamientos Y yo en mi nivel de conciencia de entonces decía Pero si los pensamientos son la pera Que sería el ser humano si no pensara Y siempre me llamó porque él decía The disturbing train of thoughts El tren de pensamientos perturbadores Y me decía también que cuando sus enfermos Aprendían esto Y después de la cirugía cardíaca Tenían menos complicaciones Y menos arritmias Incluso estando intubados Y por tanto inconscientes Y yo en aquel tiempo Hablo hace varias décadas Yo no entendía Que tenía que ver con eso Conforme He estudiado más la mente humana He estado con grandes maestros del mindfulness Todos estos temas Me he dado cuenta de que La mayor parte de la mente La utilizamos para meter ruido Para angustiarnos por el pasado Y preocuparnos por el futuro Y al final dejamos de estar En el presente Que es donde sucede realmente todo Y claro Si yo estoy despistado Están pasando cosas que no las puedo ver Y si encima estoy angustiado O estoy frustrado Estoy generando daño biológico Entonces el mindfulness Es una parte de la meditación Lo que se llama el shamatha Que lo que hace es estabilizar la atención ¿Cómo estabilizar la atención? Yo no puedo ver nada nuevo Si no miro de una forma nueva El shamatha El mindfulness Que es la forma anglosajona llamarlo El mindfulness lo que hace es Ayudarte a fijar la atención Fundamentalmente En la respiración Y en el cuerpo Cuando tú Mantienes la atención Ahí Los pensamientos Se ven Sin energía Y claro Intentan bombardearte Te intentan llevar Pero tú te das cuenta Y vuelves Entonces Claro Esto se viene practicando Desde hace al menos 2500 años ¿Por qué ahora Está teniendo tanto impacto? Porque Tres científicos Tres científicos Uno de mis mentores Herbert Benson Cardiólogo de la Universidad de Harvard Profesor John Kabat-Zinn Formado en el MIT Y profesor Richard Davidson Se dedicaron a estudiar Qué pasa Biológicamente En una persona Que está Entrenando su atención Y se dieron cuenta Primero De que hay mejoras En la salud Que hay reducción En la reactividad emocional Y que hay una potenciación De la creatividad Y de la capacidad Para ver las cosas Con claridad Obviamente Si tú bajas La irritabilidad De una persona Mejoras su salud Mejoras su creatividad Y haces que sea una persona Con la que es más fácil Conectar Esto en un entorno Empresarial Se nota Se nota Porque Baja La incidencia De enfermedad Por supuesto De bajas laborales Bajan los niveles De depresión Bajan los niveles De ansiedad Se potencia El sistema inmune Mejora la relación Interpersonal Hasta que la ciencia No empezó A estudiar esto La sociedad Lo veía como algo Perteneciente A filosofías Sobre todo Ancladas en el budismo Y en el taoísmo Que poco parecía Que tuvieran relación Con el mundo de hoy Cuando estos tres científicos Dijeron Vamos a ver Que pasa Practicando esto Sin ningún tipo De connotación Espiritual Sino solamente A nivel de estudio Científico Ver que pasa Han visto cosas Sorprendentes Cambios en la estructura Del cerebro Potenciación De la capacidad Del sistema inmune Para atacar tumores Y claro Cuando la ciencia Que es para nosotros Lo que da credibilidad A las cosas Ha dicho Señores Olvídense De la dimensión Más trascendental El que quiera Que la busque Pero que sepan Que esto Funciona así Vamos a prestar atención Por eso Algunas personas Más tradicionales Del mundo del budismo Pues decían Que bueno Que esto se estaba Como instrumentalizando Demasiado Pero en el fondo Todo lo que ayuda Al ser humano A estar mejor Realmente mejor No a tener más No a ser más poderoso Sino a estar mejor Por dentro Yo creo que Ha de ser bienvenido Lógicamente Hay personas Que no se quedan En la salud Física En la mejora De la creatividad En la mejora De la productividad Sino que además Quieren avanzar más Quieren conocerse más Quieren saber lo que hay Entonces es lo que se llama El bypass Que es Va más allá Del mindfulness Es un paso más allá Donde Te metes dentro Y empiezas a entender Con más claridad La dinámica De la mente Hoy el mindfulness Por ejemplo Es algo practicado enormemente En todo Silicon Valley ¿Por qué? Porque es fashion Todo tiene un componente fashion Pero fundamentalmente Porque en Silicon Valley Hace falta Interactuar con grupos Muy diversos Porque hay que ser Tremendamente creativo Porque hay que adaptarse A niveles de cambio Tremendos Entonces Es una cosa Muy establecida Claro En hospitales Como el que estuve yo En Estados Unidos En universidades Muy reconocidas En el mundo Ya son cosas Que se enseñan Los estudiantes de medicina Para que se enseñen A los enfermos Es decir Ya no es algo Que pueda tener Para nosotros Una percepción esotérica Y eso ha hecho Que el mindfulness Este entrando Con gran fuerza En las empresas Y yo creo que es muy importante Que entre en la sociedad Quien quiera profundizar más En la parte trascendental De la persona Adelante Quien quiera quedarse ahí Mientras la ayude Fantástico Yo creo que todo ser humano Necesita Fundamentalmente dos cosas Que se le entienda Y que se le quiera Punto Cuando una persona Se siente entendida No digo No solo Que note Que se le está escuchando Sino que se sienta entendida Es una persona Que nota una liberación Interior tremenda Esta persona me comprende Aunque luego hagas Sí, te comprendo Pero ya hace una cosa diferente Pero ya se sintió comprendida Es más Este se considera hoy en día Que es el elemento Por ejemplo En psicoterapia Más importante Que la persona Se sienta Realmente comprendida Entonces Yo creo que Este punto Y el querer a los demás Tratarles con afecto Marca una diferencia enorme Claro En este mundo Donde cuando hablamos Del amor Parece que es algo De rosita Y blandito Y tipo merengue No entendemos La fuerza transformadora Del amor La fuerza transformadora Del amor Es sencillamente La capacidad De ver En el otro ser humano No alguien Que piensa distinto Que tú Que es de un partido Político Diferente del tuyo Que Tiene una cultura distinta Si no ves Que él también O ella también Están enfrentándose A preocupaciones En su vida Que tienen angustias Que quieren ser felices Que no saben Cómo salir del atolladero Cuando tú ves La humanidad En otro ser humano La misma que tienes tú Les tratas de una manera diferente Porque ya no son una etiqueta No Es que este es de tal Es que este es de izquierdas Es que este es de derechas Es que este es de centro Es que este es De ese país Es que este otro No Esas barreras se diluyen Y ves la humanidad Cuando una persona Se siente mirado Como ser humano Nota cosas Diferentes A como se siente Uno mirado Cuando se le mira En su etiqueta Claro Esto lo que pide Es una revolución interior Porque no es fácil No es cómodo Y tenemos la sensación De que lo que nos da fuerza Es etiquetar No Etiquetar Lo que nos hace es débiles Y en un mundo tan global Con culturas tan diferentes Donde nos necesitamos entender Porque si no No salimos adelante Tenemos que Caer en la cuenta De que hay otra forma De vivir En la que se produciría Muchísimo más Vamos Porque seamos mucho más creativos En la que disfrutaríamos Mucho más En la que viviríamos más En términos literales Y en la que experimentaríamos Un mundo con una paz Una serenidad Que nada tiene que ver Con la actual Es decir Es un mundo posible No es un mundo ilusorio Ahora pide de nosotros Una transformación radical Vamos a hacer un pequeño ejercicio Mindful ¿Les queréis? ¿Sí? Bien Entonces dejad lo que tengáis En las manos Tomad una posición cómoda Todos Bien Es muy importante la posición Este no es un momento De sueño anticipado Es una práctica ¿Vale? Entonces Consiste en lo siguiente Primero No se pueden tener caramelos y chicles en la boca No Porque se va a relajar el cuerpo ¿Vale? Entonces no quiero que alguien se le ponga Porque yo en esto Yo no soy de boca a boca Yo soy de traqueotomía Entonces ¿Vale? Entonces Segundo Posición Del cuerpo Con la espalda recta Sin rigidez Piernas descruzadas Manos Sobre los muslos Boca Arriba Es decir Las palmas hacia arriba Las palmas hacia arriba Entonces Imaginar Que tenemos un hilito Que tira de la Coronilla De tal manera Que el mentón Baja un poquito Es decir El mentón tiene que estar un poquito bajo ¿Vale? Y ahora Os invito ¿Podemos bajar un poquito las luces? Os invito A que Eso es Gracias Cerréis los ojos Suavemente Sin presión Quien no se sienta cómodo Con los ojos cerrados Los puede dejar entreabiertos Mirando hacia Un punto que esté Metro y medio Aproximadamente En el suelo Esa sería la dirección Aunque no lo veáis Pero sería la dirección De los ojos Y ahora os voy a pedir Sencillamente Que notéis Las sensaciones Que llegan Del conjunto De vuestro cuerpo Sin juzgarlas Sin valorarlas Sin evaluarlas Sin evaluarlas Solo sintiendo Las sensaciones Tactiles Del cuerpo En su conjunto Tomamos conciencia De nuestro cuerpo Apoyado en la silla De los pies Apoyados En el suelo Y poco a poco Vamos a ir Permitiendo Que cualquier tensión Que se haya acumulado En el cuerpo Poco a poco Se vaya desvaneciendo Para que nuestro cuerpo Sea un cuerpo Sereno Y relajado La frente Profundamente Relajada Sin ninguna Tensión Innecesaria Los párpados Los párpados Suavemente Cerrados Agradablemente Pesados Las mejillas Flojas Y relajadas Los labios Y la mandíbula Flojos Y relajados Y si algún pensamiento Nos distrae Con tranquilidad Con amabilidad Y con firmeza Volvemos a traer nuestra atención A las sensaciones De nuestro cuerpo Vamos sintiendo Como el cuello Se afloja Desde la nuca Hasta el comienzo De la espalda Hombros Flojos Y relajados Cayendo Como cae Un abrigo En su percha Los brazos Sin tensión El abdomen Blando Y relajado Los muslos Las rodillas Las piernas Y los pies Flojos Y relajados Es un estar Aquí Y ahora En contacto Intimo Con las sensaciones De nuestro cuerpo Cualquier sensación Es igual De válida Hasta la ausencia De sensación También lo es Y ahora Nuestra atención Va a ir A las sensaciones De la respiración Sintiendo el movimiento Del cuerpo Durante la insinuación Un abrigo Salad Un abrigo Después de dos Un Te De la Un W Gracias por ver el video. La respiración y el movimiento del cuerpo durante la aspiración. Y cada uno nota con más intensidad, con más viveza, la respiración en una parte de su cuerpo. Hay personas que la notan más en el abdomen, otras en el tórax y hay otras que las notan en los orificios de la nariz. Pon tu atención por favor en el punto donde notes más esa sensación de tu respiración. Y con cada respiración el cuerpo se va aflojando más y más. Sin perder la postura, si se desvanece la tensión que podemos haber acumulado a lo largo de los días o las semanas. Y en unos instantes volveremos al nivel de conciencia del que partimos. Al tranquilizar nuestra mente, habremos conectado con esa fuerza interior que yace en todo ser humano. Fuente de posibilidades, fuente de recursos. Habremos reducido esa tensión que castiga incesantemente a nuestros cuerpos. Y habremos experimentado, por lo menos durante unos minutos, este proceso sencillo de volver a nuestro centro. De volver al eje. De recuperarnos. De desacelerar. Para volver a nuestro día a día con ánimo renovado, con serenidad, con confianza y con ilusión. Sabiendo que lo mejor está por llegar. Y vamos a tomar una, dos o tres respiraciones profundas. Y vamos a abrir los ojos. Para volver a encontrarnos en este lugar completamente orientados. En tiempo. Y en espacio. Vamos abriendo los ojos. Si alguno tiene alguna dificultad para dormir, para conciliar el sueño, incluso para despertarse en medio. Le sugeriría que practicara antes de dormir y explorara con curiosidad a ver qué pasa. ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Bien? ¿Me ha ido bien? Sí. Bueno. Vamos a terminar. Voy a terminar con algo que me apasiona. De hecho, el último libro, el anterior a este, el Guarián de la Verdad. ¿Estáis bien todos? Sí. ¿Bien? Vale. Los estudios del doctor John Kabat-Zinn, que en neurociencia, junto con la doctora Lazar y con Jackson Brewer, probablemente son los tres números uno del mundo estudiando esto, muestran que si tú durante 20 minutos, 5 días a la semana, durante 2 meses, practicas esto, 20 minutos al día, 5 veces a la semana, 2 meses. Ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Hay carpas. Nosotros somos las carpas. Carpas de colores. Ninguno especial y todos especiales. Ninguno especial y todos especiales. Porque es el mundo de la paradoja. El mundo de los contrastes. Y esas carpas van subiendo por un río, que es el río de la vida. Porque cuando una carpa salta a lo que se llama la puerta del dragón, se transforma en eso, en un dragón. Y un dragón es una persona que en su forma de ser y de estar en el mundo, genera abundancia, prosperidad para todos, genera ilusión, genera entusiasmo, genera serenidad, genera paz. Yo os animo a que, es un ánimo para todos nosotros, os animo a que no os conforméis viviendo la vida de una carpa. Porque todos los que estéis aquí, y también los que no están aquí, estamos llamados a ser dragones. Estamos llamados a aflorar nuestra mejor versión. A desplegar nuestro potencial, a desplegar nuestro potencial, a florecer como seres humanos y experimentar eso tan bello que se llama la plenitud. Muchas gracias. Gracias. Gracias.